Vámonos, ritmos, señoras y señores, en vivo, solideros en Movimiento TV Vámonos, ritmos, señoras y señores, en vivo, solideros en Movimiento TV Vámonos, ritmos, señoras y señores, en vivo, solideros en Movimiento TV Vámonos, inalcanzables, locos 13, cumbia pa'l famoso, cumbia pa' los locos 13 Vienen latas, perón, quesos, manitas, manito y ardilla Llegaron los solideros en Movimiento Báilala, 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 cumbia, que suene, que suene con ritmo, que suene con ritmo, niñas Y dice, toda la banda unida, todos los sudores, todos los pintufos, todas las casacas, ayer de Tenasico Ayer lo vemos en Periódico, el sábado, con mi compadre, sonido sabrá, allá para la montaña, el D, el Junio Los perros de Posca Siembra con el Rey Los locos a neve Toda la maldita ciudad de los padrotes Tenasico Próximamente nos vamos a venir allá a Tenasico Sí A huevos Puro padrotes Todos los primos más Todos los tristes Abandonados Ayer de San Cáspé El tripo a ser bebé El niño El mosca Hasta el lleno y un lleno de Zaragoza Todos mis aicanos los payasos Ayer los bebolillos Muy nomás Todos los chabotos rebeldes Castillosa El burro Es hecha a los maestros La hermosa Eva Plotin 62 Quique El Quique con la Sandra De Amores Bueno Dami 97 Voy para Irma Rebeides de metal Todos los soneros del barrio Cuentas más Niñas Scrappy Mosa nena Esos malditosos meses Música Vamos a bailar la cumbia Música Música Viene los amores Viene los amores Música Con Rimos Con Rimos 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 ¡Huepa! Música Bueno Música Así Música Viene los amores Viene los amores Viene los amores Viene los amores El pequeño leoncillo Con ritmo Con ritmo y sabor Vamos a bailar a cumbia Y como en San Luis Que baile la cabina, niños Que baile la cabina Vamos a bailar y dice Y todos los gorros Los gorros sin dinero Cumbia por David, cumbia por Pelusa Y dice, valla, vallis Los primos más Hoy con el picuches y el trigo Y dice, valla, 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 valla Son los inalpensables setenta y cienes Tú, Shari, Murra, Rave, Sinito, Benítez También para el sicario Esa me reduce Y los lamentos Todos los verdugos El poni Ese brandorín Y todo Hoy con el huevos Y toda la cabina Hueva, 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 hueva Y dice, chupa cabra Su canta de luz Y todo el estado de quinto Vamos a bailar El chivo es Omar Vicky Hasta Costa Mesa, California Que suene el ritmo Que suene Que suene la crema De la crema De la crema El rey del pepa El peces Samao Las croquis Su pequeño salteado Todos los car Añade tan así Otras ganas De la entona a través Prises con la red Las ganas Vamos a bailar El Luis El Roger Roduchos Su amor Herminia San Pueblo Sochi Baila Baila Fortaleza Puebla Trascala La Hermosa Carlita Y Virreli Princesitas Conhebre Anónimo Diecisiete Baila 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 Bienes Hoy para Publicidad de Raúl Hoy con Fana Noventa y siete Niño sin amar El rey del hueva La mejor combinación Juego perro Y apúntele ¡Aaah! Pocos pero locos Pocos y tumba Rancheros Chifa Cordo Sato Pierritas Emovis Escuchos Cachomorochos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!